Hola amigos de Youtube, en esta ocasión les traigo un aviso importante, el autor del fic originalmente tiene planeado que su historia sea exclusiva a Wazpad, pero gracias a él se me ha autorizado subir 7 capítulos de este fic. Después de eso si se quedan con la intriga, vayan a Wazpad a terminar de leerlo, esta será mi manera de apoyarlo, espero vayan y si pueden salúdenlo de mi parte, los links a la historia y perfil del creador estarán en la descripción del video como siempre. Grande el autor Grey 7. Sin más que decir, los dejo con el video. Tanmachi. Alter. Capítulo 1. Estia. Belcran el Poff. Parte 1. Cuando llegué a horario hace un par de semanas, nunca me imaginé que sería rechazado por la gran mayoría de dioses, incluso algunos se burlaron frente a mí y me criticaban por mi singular apariencia y mi visible debilidad. Esto pasó tanto con las familias más grandes como también las más pequeñas, por poco, casi abandono mi sueño de convertirme en un aventurero y en un héroe como los protagonistas de las cuentos e historias que mi abuelo me contaba cuando era un niño. Justo cuando mi dinero se había acabado, y mis esperanzas casi abandonan mi cuerpo, me encontré frente a una mujer, no era cualquier chica que hubiera visto antes, ella era diferente. Estaba claro que era hermosa, no solo sus atributos físicos eran perfectos, sus ojos azules como el océano hacían que no dejara de verlos como un tonto. Fui sacado de mis pensamientos cuando se acercó un poco más a mí y con una mirada maternal me hablo. Disculpa, ¿por qué estás triste? ¿Estás lastimado o estás perdido? Pregunto estia. Em, no. Yo, mis palabras simplemente no salen de mi boca. ¿Será que estás buscando alguna familia para convertirte en un aventurero? Volvió a preguntar ella. ¿Sí? Eso es, eso estoy intentando hacer, pero, no pude acabar de responder. Déjame adivinar, nadie quiere darte una oportunidad, ¿verdad? Bell solo asintió. Creo que somos iguales, dijo mientras sonreía un poco. ¿Somos iguales? Bell estaba confundido. Aunque yo soy una diosa, somos iguales, a los dos nos han rechazado los demás. Espera, eres una diosa. ¿Por qué alguien te rechazaría? Bell estaba confundido. Pero, supongo que eso me pasa por ser una diosa desconocida, no soy fuerte y tengo deudas, por eso todos me ignoran. Río amargamente la diosa. ¿Puedo unirme a tu familia? Bell pidió energéticamente. ¿No escuchaste nada de lo que dije, verdad? No me importa, por favor deme una oportunidad Kamisama. Ja ja ja, eres un chico bastante único. Si es lo que quieres, bienvenido a mi familia. Parte 2. Me considero una persona bastante afortunada, tal vez no sea tan fuerte como los aventureros de primera clase, tampoco soy tan listo como los otros capitanes, ni tengo el dinero suficiente para tener una vida más equilibrada, pero, tengo lo que realmente importa. El amor y la aceptación de mi diosa, Estia. Gracias al poder que Estia me dio, el gremio de la ciudad me ha dado permiso para bajar unos cuantos pisos para matar pequeños monstruos y empezar a ganar un poco de dinero. Mi tutora Eina Tuye me dio permiso para bajar el tercer piso de la mazmorra, pero mi curiosidad hizo que bajara hasta el quinto piso, en donde me encontré con un minotauro que casi me mata, pero fui salvado por Aisu Allenstein. Poco tiempo después mi diosa me regaló una increíble daga, aunque después descubrí que la daga tiene un costo de 200 millones de valis. Ahora me esforzaré para pagar esta nueva deuda. Parte 3 Después de que Aisu Allenstein alcanzara el nivel 6, empecé a obsesionarme con el aumento de nivel, cada vez que podía luchaba con más monstruos, exploraba un poco más la mazmorra y justo en el peor momento, tuve que pelear contra un extraño, minotauro, que, a juzgar por sus movimientos y apariencia, era superior a cualquier otro de su raza. La pelea fue abrumadora, casi muero, pero al final logre vencerlo y al mismo tiempo alcance el nivel 2. Ahora tengo a dos nuevos amigos, Welf Crozzo, quien es un hábil herrero que me ayuda a arreglar mi armadura y liliar de quien me ayuda como apoyo, gracias a ellos, me siento más cómodo avanzar en los pisos más profundos. Parte 4 Durante este mes, conocimos a la diosa Artemisa, antigua amiga de mi diosa. Sin darme cuenta, me enamoré de ella, realmente estaba enamorado de Estia y Artemisa, incluso en mis tontos sueños imaginaba un futuro con ellas dos, no sabía si eran mis propias ideas o eran los recuerdos en donde mi abuelo me aconsejaba a tener un harem. El motivo de que Artemisa se encontrara en horario se debía a que se necesitaba de un guerrero lo suficiente digno para utilizar un arma parecida a una lanza, aunque en realidad era una flecha, para matar a un monstruo que intentaba destruir todo a su paso. No había mucho tiempo, pero la familia eganesa nos prestó unos cuantos dragones para viajar más rápido hacia donde se encontraba el temido monstruo. Antares Durante el viaje, poco a poco, Artemisa y yo empezamos a enamorarnos de forma natural, incluso me sorprendí al escuchar que Hermes casi muere cuando intentó espiar a la diosa arquera. Al final, logré matar a Antares, una criatura asquerosa parecida a un escorpión. Pero en el proceso, tuve que matar a la diosa Artemisa para evitar la destrucción de horario. No pude evitar llorar por mi debilidad y mi miseria. Incluso el pensamiento de que podía haber otra manera sin matar a mi amada Artemisa me taladraba la mente. Parte 5 Cuando regresamos a horario, el sabor de Victoria seguía siendo salado y nauseabundo, Hermes nos pidió que no habláramos sobre Antares y que mintieran sobre la muerte de Artemisa. Poco después tuve un problema con los miembros de otra familia. Empezaron a hablar groseramente de Estia y cuando estaba intentando mantener mis puños alejados de ellos, uno de ellos habló sobre Artemisa. En ese momento no pensé en nada más que golpear con rudeza al idiota de la familia Apolo. Esa noche Estia me regaño por meterme en problemas innecesarios con una de las familias más grandes de horario, pero ella me perdonó diciendo que no le importaba lo que los demás dijeran de ella. Al día siguiente, mientras luchaba en el piso 17 de la mazmorra, sentí un dolor en mi espalda, como una espada que atravesaba una y otra vez. No estaba herido, pero empecé a sentirme desesperado por salir de la mazmorra y llegar a casa. Después de casi una hora subiendo todos los pisos a toda velocidad como si mi vida dependiera de ello, llegué a la entrada de la mazmorra en donde había más guardias de lo normal. Por alguna razón mi corazón latía con mayor fuerza y estaba desesperado por encontrar a Estia. Oye tú. Detente, necesitamos hacerte unas preguntas. Detente ahora. Otro grupo de guardias intentó detenerlo, pero Bell era demasiado escurridizo. Bell se alejó de la plaza central de horario y empezó a correr usando los tejados de los edificios para llegar más pronto a su destino, pero una multitud de personas le llamó la atención. Bajando la velocidad, pudo ver claramente la razón de la multitud, había una figura femenina tendida en el suelo ensangrentado. Bell bajó de los tejados y atravesó la multitud con desesperación. Déjenme pasar. Déjenme pasar. Algunas lágrimas empezaban a bajar al mismo tiempo que su voz empezaba a romperse. Mi diosa. Es mi diosa. Es mi diosa. Ahá. Bell gritó con dolor mientras abrazaba el cuerpo inerte de Estia. La pobre diosa había sido asesinada de una forma exagerada, tenía demasiadas puñaladas para una sola persona, provocando una muerte un poco rápida pero muy dolorosa. Bell, ahí su Allenstein intentó consolar a su amigo, pero Bell necesitaba expulsar primero un poco de dolor. Otros miembros de la familia Loki ayudaba al gremio en las investigaciones para conocer al culpable del asesinato de la diosa Estia. Parte 6. Cuando los dioses mueren en el mundo mortal, su alma sube al cielo con la condición de que no pueden volver a bajar al mundo inferior. En cambio, su cuerpo de carne y hueso empieza a pudrirse como cualquier otro. Dependiendo de las circunstancias, cada familia decide qué hacer con el cuerpo de su dios. Algunos dioses y amigos de la familia Estia mostraron su ayuda y apoyo con este asunto, pero Bell Cranel, como único hijo de Estia, tomó la decisión de quemar el cuerpo de su diosa hasta las cenizas. Nadie se atrevió a contradecir al Little Rocky con su decisión. Un día después, Bell llevó el cuerpo de su diosa hasta una zona alejada de la ciudad. Previamente hizo un altar con troncos de madera y sobre de ellos puso una gran cantidad de flores de color blanco y algunas otras flores eran de color azul. Antes de que la noche cayera, Bell encendió el altar con fuego mientras que algunos amigos de su familia miraban con tristeza la partida de una diosa tan singular como ella. El fuego ardió por horas, consumiendo todo a su paso, mientras que el humo en esta ocasión fue blanco en lugar de negro y el olor en el aire fue perfumado por las flores. Parte 7 Después de varios días, el gremio no encontró al responsable del asesinato de Estia. Bell por su parte, estaba convencido de que la familia Apolo estaba detrás de todo esto, y más de una ocasión, intentó atacar él solo, la sede del dios del sol. Bell fue encarcelado por una semana como castigo por intentar hacer algo estúpido. Poco a poco los aventureros creían que Bell estaba demente y se burlaban de él. Pero no todos estaban satisfechos con las respuestas de la familia Apolo y el gremio, entre ellos estaba el capitán de la familia, Loki. Fin de Imne, quien, en varias ocasiones, le ofreció a Bell un lugar dentro de su familia. Bell después desapareció de horario, algunos rumores decían que había cometido suicidio, otros que había decidido terminar su vida de aventurero. Pero el único rumor que algunos de sus amigos creen, es que Bell se fue para hacerse más fuerte de alguna manera. Fin del capítulo. Palabras del autor Grey 7. Este capítulo es similar a un prólogo, pero a partir de ahora, Bell dejará de ser un niño tímido y torpe. Así que decidí que sería buena idea que su nueva diosa sea Ela, es quien gobierna el inframundo. Su apariencia es la de Rize, de Tokyo Ghoul.